El desarrollo del proceso electoral fue presentado ante el cuerpo de diplomáticos de los diferentes países en el Ecuador. Se dio a conocer los nuevos sistemas implementados como la división en circunscripciones en las provincias con mayor población. Para mejorar la representatividad de los ecuatorianos y ecuatorianas a la Asamblea Nacional, porque tradicionalmente los candidatos salían obviamente de las ciudades grandes. Ahora, por primera vez, ciudadanos de cantones van a tener la oportunidad de terciar en estas elecciones. Los diplomáticos destacan estas acciones por parte del Consejo Electoral. Acercar el voto al ciudadano, crear nuevas circunscripciones, promover el voto y que el Consejo Nacional Electoral sea el que financie el proceso, pues yo veo que son elementos muy sanos, muy positivos, pues totalmente independientes de las otras funciones del Estado. En otros temas, el consejero Juan Pablo Pozo indicó que el Consejo resolvió abrir expedientes para analizar la actuación de los medios de comunicación en la campaña electoral. Una vez más, hizo un exhorto a la prensa escrita y audiovisual. Oficiar a todos los medios de comunicación para que respeten uno de los principios transversales, cuál es la equidad y las mismas condiciones para todas las organizaciones políticas de cada uno de sus candidatos. De llegar a encontrarse irregularidades en la falta de equidad en los espacios, estos pasarán al Tribunal Contencioso. Tomar las resoluciones respectivas, abrir los expedientes y de ser el caso remitir al Tribunal Contencioso Electoral. El Consejo Nacional Electoral no sanciona, el único organismo encargado de esto es del Tribunal Contencioso Electoral, pero previo expediente. Esto mientras avanza la capacitación a los miembros de las juntas receptoras y a los militares y policías por el voto facultativo.